Hola de nuevo chavales, vamos a hacer ahora un gameplay de otro juego de miedo que se llama Huntsman The Orphan Age y está basado en el juego original de Slender, de Slenderman, pero bueno, añadiendo un poquillo de historia y tal. La cosa creo que es que tenemos que coger unos objetos de unos niños para liberarlos del Huntsman este que es un clon de Slender. Aquí tenemos los controles principales, aquí un poquillo de historia, escrito aquí en papel cuarrete, aquí tenemos trasfondo, que le damos y nos suelta a este hombre aquí su rollo patatero, pero nunca me creí en las fábulas y historias perros. ¡Bla, bla, bla! ¡Que no creo en las fábulas y no sé qué pasa con los chicos! ¡Ni caso! Le vamos a dar y vamos a empezar. Es la primera vez que juego, así que bueno, no sé qué tal me saldrá la partida. Pero bueno, vamos a ver. Creo que me he leído bien los controles. F la luz, C interactuar. Moverse, a ver... Ah, el juego viene preparado ya desde el principio para jugar con mando de 360. Lo cual está muy de agradecer, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Él está ahí. Tic-tac, 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 tic-tac. No le puedes dar a invertir. Algo que me... A mí me jode bastante, pues te he acostumbrado. Tampoco cambiar la sensibilidad, ni nada de nada. Lo cual me parece un punto muy negativo. Y si tocamos la tecla Esc por error, pues se nos sale del juego. Así que hay que tener cuidado. No, no pases por ahí. Se me ha agachado y todo. Venga, hombre. Va. El prota debe ser americano y lo de andar por el monte no... No es lo suyo. No veo nada. La verdad es que hubiese estado bien cambiar el gama un poco. Porque es que no me ha dejado... ¡Uy! Una verja. ¡Hombre! Eh, ¿qué pasa? A ver. Ah, muy bien. El tío lo abre con poderes Jedi. Hace así con la manita. ¡Oh! Y se abre la puerta. A ver. ¡Oh! Y se abre. ¡Muy bien! Me parece genial. El móvil no sé para qué vale. En gameplays que vi salían los fantasmas de los niños contándote ahí un poco su vida. Pero veo que aquí, pues... Pues nada. El móvil está para hacer bonito. Bueno, como veis el juego no es una maravilla gráfica. De hecho, lo estoy corriendo en 1920 x 1080, creo que es. ¡Eh! Ha sonado algo por aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? Ya soy. Le estoy jugando a tope. Y... Pfff. Y... Me va perfecto. Y eso que mi ordenador, como ya sabéis, es un Core 2 Duo. Con una Radeon 6780. Pero bueno, el sonido sí que está bien hecho. Tiene bastante inmersión. ¡Uy! Hay un muñequito. ¡Uy! ¡Qué miedo me da! Lo que me extraña es todavía no haber visto... Nada, no sé. A ver. ¡Uy! Madre, esto es enorme. Sótano, ¿no? No. Pues no voy a entrar. ¡Hala! Mis poderes. Yo he de ir cerrar la puerta. ¡Ja, ja! Bueno, en fin. Un baúl. Que no puedo hacer nada. Aquí no hay nada. Mmm. No hay nada. 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 En el Enderman teníamos que encontrar unas notas. Y aquí no tengo ni idea de lo que hay que encontrar. No sé. La verdad. ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha caído el tío Se ha tropezado Pues nada No sé Me supongo que estoy en el orfanato De Huntman Pero no pasa nada A ver Voy a explorar un poco más el resto de la casa Porque aquí antes ha sonado un ruido El viento parece un poco más fuerte ¿Eh? Ah, mira, se está escribiendo aquí Oh, la diversión de aquellas almas No lo había oído entero Me cago en la leche Porque el mal Todavía será traicionado Si tú Lo consigues en el juego Bien jugado Aprox Traducción Aprox Inglés de anabotella Bueno, muy bonito Sí, me parece muy bien eso ¿Y cuál es el juego? A ver Ah, que sigues escribiendo Ven, a ver Sintiéndote perdido O que... Joder Otra vez Madre mía A ver, esto ya me lo has dicho Pizarra mágica Dime lo siguiente ¿Dime otra cosa? Me voy a ir No te pongas a escribir si me voy, ¿eh? Joder No veo nada ¿Qué pasa aquí? Eh Piano Claro Raro era que no sonase el piano Eh Ha salido algo en el móvil Ha valido para algo ahí He cogido ahí Actividad paranormal En el móvil Bueno, a ver Iba a hacer solo un gameplay cortito De 15 minutos Esperando que ya saliese El bicho O algo O Eh, aquí hay algo ¿Qué dice? Vaya, hombre No la he oído Niña, no sé qué me has dicho Ah, esto es una foto del Enderman Como en el original Bueno, en vez del Enderman Es ahí el Grito Ah, muy bien Lo cojo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde? No tengo ni flower En fin Otra vez ¿Pero dónde tengo que ir? A ver, niña Fantasma ¿Qué hago con esto? Un cuadro Un cuadro Muy bonito ¿Eh? ¿Ha sonado ahí Otro fantasma? ¿Dónde está? Escúchame, joven Y take heed You listen careful like For I, Jasper Crode Am done Dusted, beggared, broken And cursed And well, I deserve it The coward that I was Cost the souls Of 12 innocent children Don't you laugh You would do well To listen to my story For there's no adjusting with me Está contando la historia De las mamas de 12 niños We forge the chains In life we were Oh, yes, indeed we do Them children were orphans Foundlings and such All sorts of They were orphans Though I'll never speak Ill of the dead If that they be What did I do? It grieves me still To confess I betrayed them Everyone It was fear That made me do it More is the shame They put their trust in me All of them Matron too And until that night Had every reason to Decent No lo entiendo muy bien Porque habla en inglés Con acento rumano Del norte But Toma, señor Le dejo esto aquí Oh No sé Bueno No sé No sé si es que tengo que escuchar toda la historia Pero es que joder Vaya rollazo En fin ¿Y esto? Aquí es donde ha salido la niña A ver, te lo dejo aquí, niña Te ha gustado En fin Bueno Que no sé dónde tengo que ir con esto Aquí no había nada, ¿no? Sí El piano cachondo La pizarra pensada Ah, más pero otra cosa Listen Escucha a nuestros retratos Bien ¿Por qué pistas Para ayudar En tu aventura Te diremos Muy bien Muy bien Pizarra mágica Pues no sé No sé si aquí he estado antes Bueno Pues nada Unas cunas Voy a subir arriba ¿Por qué subir abajo? Pues está feo A ver Esto me pasa por jugar directamente ¿Eh? ¿Qué dice? No sé ¿Qué ha dicho de cuando menos me lo espere? Pues lo cual No suena bien Aunque oye Así algún susto Después del rato Que llevo jugando Pues tampoco pasaba nada No sé No sé No sé Es un cartel A ver Esto es un retrato A ver Molly ¿Qué me dices? ¡Shh! ¡Hé! ¿Hé! ¿Hé! ¿Estoy ahí? ¿A tu padre? Porque he escuchado... El... Tik Tok, Tik Tok... Pero un momento malo para ir... ¿Estás todavía? El último... El último... Te diré... Estoy... Fearosa de este lugar... Aunque no sé dónde estoy... El... A ver... Si encuentro otro retrato... No hay nada aquí... ¡Hostia! Pero si hay aquí 800... Joder... ¿Hay alguna que ya solo el retrato da miedo? A ver... Interactú... ¡Ay no! Ha soltado eso... Joder... ¿Por qué lo ha soltado? ¡Ah! Ha desaparecido... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? 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 ¿Ha llamado... Pequeños cochinos? O algo así... ¿Eh? 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 Esta me ha imitado a un mono... Que graciosa... Ja 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 ja... ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Tiene el fallo... Se escucha un reloj... Lo cual creo que no va a ser bueno... Tiene el fallo de que aparte de que no tiene sus títulos... Es que se oyen muy bajo las voces en inglés... ¿Eh? Entonces... Es que no... ¿Ha sonado algo? ¡Uy! Supongo que ese será el Slenderman... ¡Hola! ¿Este señor me mata? ¿O hace algo? ¡Hola! No está dormido... ¡Ay! Me desperezo... Debería de correr o algo... No sé... ¡Ay! Y se va... Bueno... En fin... Y tú no me cuentas nada... Nicolai... Estás ahí en pose chula por Facebook... ¿Eh? Bueno... Lo voy quitando porque... Es un poco rollete... Es un poco rollete... Así que de momento... Pues no lo recomiendo mucho... No sé... Ahora luego haremos otro gameplay... A ver si... Entéradme de que va... La historia... Gana un poco... Pero... Así de primeras eso... Es un poco rollo... Bueno chavales... Venga nos vemos... Espero que os haya gustado... Aunque raro sería... Jaja... Venga... Hasta luego...